Exactamente, María Luisa, vamos a ver exactamente las características tuyas, tu fecha y la fecha de tu pareja, ¿no? La fecha tuya es el destino y la reducción, René, que es un dígito, un destino, luego el destino del otro, luego nos sumamos. ¿Y saben qué? Voy a hacer una mezcla loca ahí. Vamos a mezclarlo con los tarot egipcio, que este es un tema nuevo, que después en próximos programas lo vamos a ver. Ya saben, inscríbanos y eso. A ver, ¿estás ahí, María Luisa? Sí, hola, Víctor. A ver, dinos, para que lo apunten en el pizarrón, ¿cuáles son tu fecha? ¿Tú cuándo naciste, María Luisa? Yo nací el primero de junio de 1980. Eso. ¿Y tu esposo, cómo se llama? ¿Juan Pérez o cuál es su nombre? Antonio Torres Velázquez. Bueno, ¿cuándo nació él? El 7 de octubre. Octubre 7 del año. 70. 70. Bien, vamos a ver, María, vamos a reducir esto y, René, me van ayudando. ¿Cuánto es esto? 17, 18, 19, 25, ¿verdad? Y el de él son 9, 10, 17, 24, 25. Oigan, qué extraño. ¿Cuánto suma esto? Y esta carta reducida es 5. ¿Sabían cómo se llama la 50? Se llama la atracción. Y la 5 se llama con H. El hierofante. Tiene varios nombres. O jerarca, o sumo sacerdote, o papa. El caso es que yo lo entendería aquí. Tú eres Géminis, se coloca este signo. Él es Libra, se conecta aquí. La suma es armónica. Este elemento es aire. Hay afinidad entre los dos. Y otra forma de calcularlo, René, vean. Ella, María, suma el 1 de ella y el 7 de él da 8. El 8 es a turno. Esa carta se llama la justicia. Y tendrán una vida placentera. Nada más que tú eres una mona de metal, en el signo chino, sí, es una mona. Y el compañero, tu esposo, es un perro de metal, con todo respeto. Y este signo representaría que los dos buscan billete, dinero, pasión, fuerza. Pero él es muy amoroso y por quedar bien, da muchas cosas. Y tú eres la persona intelectual, que sabe a dónde va, que se dirige. Y finalmente el 50. Yo, ¿saben cómo veo? Aquí no veo números de amor, pero sí veo números de comunicación, de recorrido, de viajes. Los hijos las atarían. No sé si, Mari, tengas hijos o no. Mari, Mari, vamos a entender. Dicen que, ¿cómo dicen? Que el silencio otorga o cae y otorga. El finalmente, el 5, representa Mercurio. Este representa otro Mercurio, Mari. Y finalmente, la relación de Antonio marcaría la razón del intelecto, más no tanto amor. Pero entre los dos, habría una comunicación donde en la relación que yo veo, mandaría ella. ¿Por qué? Porque está relacionado a un signo más prominente. Entonces, generalmente Géminis, aunque Libra manda, pero Géminis tiene la facción de adelantarse al futuro, de ver cosas, de razonar, de no dejarse dominar y demás. Entonces, una forma de cálculo es esto. Ahora, vean cómo las fechas extrañamente checan. Si yo pongo el mes, el día, el año, divido, y colocamos junio 1, 80, Robert Millán, y colocamos octubre 7 del 70, tendríamos que hacer una suma vertical y horizontal. A ver, ayúdenme. Son 10, son 20, 27. ¿Cuánto es esto? 35, ¿verdad? 27, 35. Y aquí es 8, y aquí es 7. Y ha reducido, 7. ¿Aquí cuánto es? 10, 18, 19, 25. Aquí es 9, 10, 17, 24 y 25. Aquí es 50. Y sí checó, ¿verdad? 35 y 15, otra vez 50. Y los persigue otra vez el 50. Misteriosamente, es la misma fecha que vuelve a dar. Así que yo lo veo en este aspecto. La carta del tarot les persigue la carroza. Este es triunfo espiritual, energía de Neptuno. Esta, como dije, la justicia, energía de Saturno, es una justicia económica. La carta 35 sí ha habido problemas en una ocasión. Esta se llama la desolación. Y, como es también de Saturno, indicaría que si ustedes tienen confianza y tienen éxito en la vida, vencen cualquier amargura, porque casualmente, René, esta carta se vuelve a reducir en 8, misteriosamente. Y esta carta 25 se llama el Argonauta. A ver, compañeros, ¿saben lo que significa la palabra Argonauta? Navegante, marinero, ¿no? Viajero. ¿Te acuerdas que había una película, Jason y los Argonautas? Oídate, ya hace 53 años de eso. Bueno, pues entonces, los Argonautas significan aquellos que persiguieron con Hércules, ¿te acuerdas? O Heracles, el vellocinio de oro, que en la columna de Hércules. Significa que ustedes dos son viajeros, que alcanzarían la atracción, y finalmente, una atracción que, aunque no existan hijos, van a lograr un camino de vida. ¿Ya vieron? Prueba de error, vuelve a dar lo mismo. Y finalmente, estas fechas, terminadas en cero, les voy a dar un truco acá. Toda la gente que nació aquí, como mi compañero que se hizo, ahorita va a ver, los cero y unos son metales. Los doce y trece son agua. Los cuatro y cinco, Jaime, son madera. Los seis y siete son fuego. Los ocho y nueve son tierra. Y así como vemos, la gente más, la palabra sería, pensamientos fríos, serían cero y unos. Dos y trece son amorosos. Cuatro y cinco, absorbentes. Así, usted compañero, seis y siete, fogosos. Luego tú que eres doble caballo, y luego aparte, acuario y tauro, peor. Y luego el ocho y nueve, tierra. Eso significa gente, aquí como mi compañero, ¿no? De aquel año, Jaime, que ya no le digo, ocho y nueve significaría una estabilidad económica. Y ellos tienen ceros. Los ceros significan metal. Dos cuchillitos, ¿verdad? Dos machetes que se están golpeando. Dos cuchillos, en el buen sentido de la palabra, que va a llegar el momento en que puede haber un roce. Así que esa es otra forma de calcular afinidad sin máquinas, sin computadores y eso. Y exactamente con esto estamos concluyendo. Y decirte, Mari, junto con tu pareja, que tienes cincos, que tienes armonía, que tienes atracción. Que aunque no parece el número seis del amor, pero sí significa que cuida las represalias de las cosas metálicas. A fin de poder eliminar, ¿no? Cualesquiera impedimento. Pero en términos generales, enhorabuena, porque me gusta esto mucho. Y espero que te haya parecido bien. Corte.